Guardemos en silencio lo que nosotros fuimos Guardemos en silencio lo que los dos hicimos Pasado de aventuras, juventud atrevida Con besos pasionales que te hicieron sangrar Guardemos en silencio nuestras dulces locuras Guardemos en silencio horas de ensoñación Y así cuando queramos revivir nuestro interior En silencio podremos de nuevo continuar Pasado de aventuras, juventud atrevida Con besos pasionales que te hicieron sangrar Guardemos en silencio nuestras dulces locuras Guardemos en silencio horas de ensoñación Y así cuando queramos revivir nuestro idilio En silencio podremos de nuevo continuar Guardemos en silencio Guardemos en silencio Guardemos en silencio Guardemos en silencio